El fantasma y el juez Uno de los grandes problemas al investigar relatos de fantasmas es que la memoria humana es en extremo falible. Incluso las narraciones de los más confiables y honestos testigos no pueden ser creídas, no porque el testigo haya, de hecho, contado una mentira, sino porque la memoria humana es increíblemente poco confiable. Un experto en memoria llama a lo que recordamos de nuestro pasado una reconstrucción imaginativa. Esto es cierto en particular cuando tratamos de reconstruir hechos extraordinarios que sucedieron mucho tiempo atrás. En ninguna parte de los anales de la investigación psíquica este desafortunado hecho se ilustra más claramente que en el caso de Sir Edmund Hornby. En 1875, Sir Edmund Hornby era un jurista a cargo de los intereses británicos en Oriente. Su título oficial era juez primero de la Suprema Corte Consular de China y Japón. La corte estaba localizada en Shanghai, donde vivía el juez. Él era un individuo importante y muy respetado. Ciertamente, no era la clase de hombre que podría ser acusado con facilidad de ver cosas o inventar cuentos de fantasmas. Por eso, cuando Sir Edmund informó a los asistentes a la importante reunión lo que le sucedió la noche del 19 de enero de 1875, ellos se inclinaron a creerle. El juez atendió varios casos durante el día y, como era su costumbre, escribió sus decisiones después de la cena. Las puso en un sobre y las entregó a su mayordomo. Este recibió instrucciones de entregar el sobre a un reportero del periódico cuando llegara, pues un resumen de los juicios aparecería en edición del día siguiente. Después, el juez se fue a la cama. El juez fue sacado de su profundo sueño por unos fuertes golpes en la puerta de su habitación. Él gritó, ¡Pase! Y una figura que reconoció como reportero entró a la habitación. Al juez le disgustó la intromisión y molesto le dijo al reportero que su mayordomo tenía toda la información que necesitaba. Pero el reportero no se disculpó y no dio señales de salir. Solo dijo que sentía tener que despertar al juez, pero que lo había buscado en su estudio primero y no habiéndolo encontrado, se dirigió a la habitación. Sir Edmund se encontraba ahora furioso ante la insolencia del hombre. Estaba listo para saltar de la cama y sacarlo de la habitación. Sin embargo, había algo extraño en la apariencia del reportero que le hizo dudar. El hombre estaba muy pálido, tal vez se encontraba enfermo, por lo que el juez solo le pidió cortésmente que saliera. En lugar de salir, el reportero cruzó la habitación y se sentó al pie de la cama del juez. Se movía lenta y rígidamente, como si padeciera un dolor. Sir Edmund miró el reloj. Eran la una con veinte minutos de la madrugada. El reportero también miró el reloj. El tiempo apremia, dijo. Entonces, le pidió al juez un resumen de su decisión y sacó una pequeña libreta para tomar notas. No le daré nada, estalló el juez. Vaya abajo, busca al mayordomo y no me moleste. Despertará a mi esposa. Si no obedece, tendré que echarlo. De cualquier forma, ¿quién le dejó entrar? Nadie. Me confunde. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está borracho? No. Y nunca lo estaré de nuevo, respondió el reportero. Entonces repitió su solicitud sobre la decisión del juez. Hay poco tiempo. A usted no parece importarle mi tiempo, gruñó el juez. Esta es la última vez que permito la entrada de un reportero a mi casa. La respuesta del reportero lo interrumpió. Esta es la última vez que yo lo veré. Sir Edmund ya estaba preocupado, pues el reportero estaba actuando tan extrañamente que no sabía lo que sería capaz de hacer. Tampoco quería despertar a su esposa, quien se encontraba durmiendo en la habitación vecina. Entonces le dio al reportero el resumen que le pedía. Mientras el juez hablaba, el reportero trazaba con rapidez en su libreta. Aparentemente estaba tomando el dictado en taquigrafía. Cuando terminó el resumen, el reportero agradeció al juez y se fue. El reloj tocaba la una y media. Todo el incidente había durado unos 10 minutos. A la mañana siguiente, el juez Harvey se impresionó cuando le dijeron que el reportero que lo había molestado había fallecido aquella noche, pero lo que era más impactante del relato era la hora en que éste falleció. Aquella tarde se retiró a trabajar en su habitación. Alrededor de la medianoche, su esposa bajó a preguntarle si ya iba a acostarse. Él le dijo que ya solo le faltaba tener lista la decisión del juez para terminar. Alrededor de la una y media, al ver que todavía no llegaba a la cama, la esposa del reportero se preocupó y cuando bajó a verlo, lo encontró muerto en el suelo. A su lado se encontraba su libreta, en donde había escrito En la Suprema Corte, ante el juez primero. El juez primero juzgó esta mañana en el caso para los siguientes efectos. Lo demás se convertía en trazos ilegibles. En la investigación se determinó que el reportero había muerto más o menos a la una de un ataque cardíaco. Naturalmente, el juez sintió curiosidad por lo ocurrido y trató de descifrar tanto como pudo sobre las circunstancias que rodeaban este extraordinario suceso. La esposa del reportero y los criados insistían en que él no había abandonado la casa la noche de su muerte. Los criados del juez le aseguraron que nadie podía haber entrado a la casa puesto que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Su esposa, que se encontraba durmiendo en otra habitación, recordó que había escuchado voces en la noche, pero no sabía con quién había estado hablando el juez o lo que había dicho. Este extraño suceso puso al juez Hornby en un dilema, pues no quería que mucha gente se enterara, temiendo tal vez acertadamente que no le creerían, y esto podría dañar su reputación, pero tampoco podía callar por completo. Por lo tanto, contó el relato a sólo unos cuantos amigos cercanos, a quienes les pidió guardar silencio. Ningún secreto puede durar por siempre, pero este relato se corrió muy lentamente, y no fue sino hasta nueve años después de ocurrido el suceso que dos investigadores psíquicos británicos, Edmund Gourney y Frederick Myers, tuvieron conocimiento del caso, verificaron con el juez Hornby y él les contó el relato como lo transcribimos aquí, y les dio autorización para usarlo en uno de sus libros. Gourney y Myers eran investigadores psíquicos que habían pasado años recolectando información sobre apariciones de fantasmas, y pensaban que este relato era uno de los mejores, principalmente por el carácter del testigo, Sir Edmund Harvey. El juez juró que lo que les relató era absolutamente correcto. Como lo dije antes, lo repito ahora, no estaba durmiendo, estaba bien despierto. Después de nueve años, mi memoria es bien clara al respecto. No tengo la menor duda de haber visto al hombre. No tengo la menor duda de que hablamos. El juez no tenía razón alguna para mentir, y además, tenía fama de ser un testigo equilibrado y confiable. Era el relato de fantasmas perfecto, y así permaneció hasta varios meses después de que Gourney y Myers publicaron su versión. Entonces los investigadores psíquicos recibieron una carta del señor Frederick Balfour, miembro de una prominente familia inglesa y pariente del presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica, otro testigo confiable por completo. Balfour sabía mucho sobre lo ocurrido en Shanghái en enero de 1875. El nombre del reportero no se menciona en el relato original, pero Balfour sabía que era el reverendo Hug Lag Nivens, editor del periódico Shanghai Courier. El reverendo Nivens dijo no había muerto en la noche, sino entre las ocho y las nueve de la mañana, después de haber descansado en la noche. En el relato del juez, él describió cómo su esposa estaba durmiendo en otra habitación, pero Balfour dijo que cuando se llevó a cabo la supuesta reunión con el aparecido, el juez no estaba casado. Su primera esposa había fallecido unos dos años antes, y el juez, de hecho, se volvió a casar. Pero esto no sucedió hasta marzo de 1875, tres meses después de que Nivens falleció. El juez dijo que recordaba detalles de la investigación sobre la muerte del reverendo Nivens, pero como el deceso había sido por causas naturales, no se efectuó ninguna investigación. El fantasma quería saber sobre una decisión particular que sería anunciada en enero 20, y el juez se la dio. Las últimas palabras en la libreta de Nivens deberían ser respecto a la decisión. Sin embargo, no hay registros de que dicha decisión haya sido comunicada el 20 de enero. Las contradicciones entre el relato de Balfour y los recuerdos del juez Horby no eran pocas y sin importancia. Estaban en desacuerdo prácticamente en todos los detalles importantes del suceso. El juez Horby se sorprendió cuando vio la carta de Balfour. Recapacitando, estuvo de acuerdo en que su visión de reportero muerto debía haber sido unos tres meses después del deceso. No la misma noche, pero insistió en que no había inventado el relato, sino que lo dijo tal y como lo recordaba. Si no hubiera creído, como todavía creo, que cada palabra de relato es exacta y que mi memoria era confiable, nunca lo hubiera contado como una experiencia personal. El fantasma sangriento El Palacio St. James en Londres fue construido por Enrique VIII para su reina Ana Bolena, en terrenos donde antes se encontraba un hospital de leprosos. Pero el fantasma que ronda por el lugar no es el del rey o su infortunada reina o de los pobres y despreciados leprosos. El más importante y horrible fantasma del Palacio de St. James es el espectro de un hombre de talla pequeña con una cortada en el cuello y la boca abierta. Se sienta en una cama apoyada contra la pared en el cuarto embrujado y toda la escena está teñida de sangre. El espectro tiene su origen en un sensacional incidente que ocurrió el 31 de mayo de 1810. El duque de Cumberland, el temido y corrompido hijo de Jorge III, regresó a St. James una noche y a tarde. Los criados escucharon los ruidos de un pleito que provenía de la habitación del duque, pero no les pareció extraño e hicieron caso omiso de ellos. El duque tenía dos ayudas de cámara, Yiu y Salis. Cuando el ruido cesó, el duque llamó a Yiu, quien encontró a su amo cubierto de sangre, pero tranquilo y sereno. La espada del duque yacía en el suelo manchada de sangre. El duque dijo que había sido atacado, pero que pudo repeler a sus atacantes, aunque resultó herido. Mandaron traer al médico, pero este solo descubrió que el duque tenía una pequeña herida en la mano. Después, el duque llamó a Yiu y le pidió que buscara a Salis. Este se encontraba en su cuarto, sentado en su cama, perfectamente derecho. Tenía una profunda cortada en el cuello, tan profunda que casi le arrancaba la cabeza. Del otro lado del cuarto, se encontró una navaja de rasurar, cubierta de sangre. En la investigación que se practicó, el duque insistió en que Salis trató de asesinarlo y después se quitó la vida. La verdad es que el duque tenía una relación amorosa con la hija de Salis, quien se quitó la vida. Para silenciar a Salis, el duque le cortó el cuello con su espada y luego arregló todo para que pareciera que él mismo se había quitado la vida. El duque, que nunca había sido popular, fue abucheado en las calles y nunca pudo volver a Londres.